Mami Vicente Guerrero Donde hay hombres muy sinceros, y hembras de mucha elegancia Pero hablando de mujeres, que re bonitas de veras No importa que sean celosas, si eso hace que tú las quieras Tienes un piosco pintador, donde toca la marimba Mientras sus enamorados, bailan a su alrededor Bonita iglesia del pueblo, donde siempre huele a flor Donde yo iba por las tardes, a platicar con mi amor Caminos al río Martín Caminos altos al lado No se me puede olvidar, los lugares que he apreciado Bella posada de la Virgen, me guarda tantos recuerdos Por eso y por muchas cosas, no me olvido de guerreros Tienes un piosco pintado, donde toca la marimba Mientras sus enamorados, bailan a su alrededor Bonita iglesia del pueblo, donde siempre huele a flor Donde yo iba por las tardes, a platicar con mi amor En primer lugar Donde yo voy por las tardes, respiro En primer lugar Tienes un piosco pintado, donde bus britano Que yo voy por las tardes, a platicar con mi amor En primer lugar Gracias.